Hola, hola, muy buenas tardes. Este es el video número 2 de la actividad 2 de la materia de historia y vamos a ver cómo debió de haber quedado esa actividad de investigación. Acuérdense que solamente era investigar en qué consistía la industrialización. En esta ocasión no íbamos a ilustrar la actividad, solamente íbamos a poner lo más importante de la industrialización, ¿ok? Bueno, aquí les pongo el ejemplo de la investigación. Quizás ustedes encontraron otros datos, encontraron otra información, no pasa nada, pero ya saben que yo siempre les pongo el ejemplo para que ustedes complementen o comparen la información que ustedes encontraron. Y les pongo lo siguiente. La industrialización consistió en la producción de bienes y servicios a gran escala, mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Los motores de la industrialización fueron la minería, la metalurgía y la química. Se conoce como industrialización el proceso por el que un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a otra fundamentada en el desarrollo industrial y en el que éste representa en términos económicos el sostén fundamental del producto interno bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. Y esto es lo más importante que yo les pongo del tema de la industrialización de esta actividad de investigación que teníamos que hacer. Les vuelvo a repetir, si ustedes encontraron otra información, pusieron otros datos, no pasa nada, es correcto, solamente es para que compare o inclusive pueden complementar. Entonces, esto era todo de la actividad número 2. Les agradezco mucho el esfuerzo que están poniendo, la dedicación y nos vemos en el video número 1 de la actividad 3. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hagan sus actividades ahí en casita. Cuídense mucho. Bye, bye.